Es una palabra muy poderosa de parte de Dios, porque el profeta Isaías nos revela y nos enseña cuál es la intención de Dios hacia nosotros. Isaías dice que el anhelo y el deseo de Dios es abrirnos camino en medio del desierto. A pesar del desierto que tú puedas estar viviendo, hay un Dios que tiene intenciones de abrirte un camino en medio de tu desierto. No sé qué desierto tú puedes estar experimentando, pero la Biblia dice en Isaías 43, 19, mira lo que Dios dice. Dice aquí yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice otra vez abriré camino en el desierto. Lo más grande que Dios nos revela es que lo que él una vez hizo en el pasado lo va a volver a hacer contigo en el presente. No sé cuál es tu desierto que tú estás atravesando o que tú estás experimentando hoy, pero vengo a decirte de parte de Dios. Dios va a abrir camino en el desierto donde aparentemente no hay una salida. Dios te va a dar una salida. Debes de aprender a creerle a Dios que Dios es poderoso para sacarte y para darte dirección en medio de tu desierto. Y cuando Dios nos revela que él va a abrir camino en el desierto es porque él tiene la intención de sacarte de ese desierto. Dios dice te abriré un camino en medio de tu desierto. En medio del desierto vas a entender que todavía Dios tiene un propósito contigo. A pesar del desierto que tú puedas estar experimentando, caminando, te darás cuenta cómo Dios va a abrir un camino en medio de tu desierto. No sé cuál es el problema o cuál es el desierto que tú estás atravesando hoy. Cuál es el desierto que te tiene confundido? Cuál es el problema que te ha robado la paz? Cuál es el proceso que te tiene disilusionado? Que sientes te sientes triste? Te sientes que ya no hay una salida? Pero hoy Dios te dice y nos revela la intención que tiene acerca del proceso que estás viviendo. Dios dice aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Dios dice otra vez abriré camino en el desierto. Mira lo más poderoso que Dios dice lo que una vez hice en el pasado con personas que no hallaban camino. Yo lo volveré a hacer contigo en medio de tu desierto. No sé cuál desierto es en el cual tú vas caminando y te sientes confundido, que sientes que no hay salida, pero debes de aprender a creerle a Dios como Dios lo va a hacer. Eso le corresponde a Dios. Lo que a ti y a mí nos corresponde es de mantenernos creyendo en Dios en medio de nuestro desierto. No sé cuál es el desierto que tú estás viviendo, pero debes de aprender a mantener la fe en medio de tu desierto. Por eso la Biblia dice que la obra de Dios es misteriosa. Así como el hombre, así como tú no puedes entender cómo los huesos, como un niño es formado en el vientre de la madre cuando está adentro y tú miras a mí que ese niño de pronto nace, pero nadie sabe cómo ese niño iba creciendo. Así es la obra de Dios misteriosa sobre la tierra. Cómo Dios lo va a hacer? El cómo le corresponde a Dios. Lo que a ti te corresponde es obedecer y creer que él va a abrir camino donde aparentemente no hay camino. Escucha bien, cuando una madre está embarazada, ella no puede, ella no, ella no sabe cómo los huesos, cómo esa criatura que ella tiene adentro comienza a desarrollarse. Ella no sabe cómo las manos, cómo los pies le comienzan a crecer a la criatura que ella tiene adentro, pero ella tiene fe que aunque ella no sepa cómo ese niño se estaba desarrollando bien dentro de su de su vientre, ella tiene fe que esa criatura va a nacer. Lo que Dios te está diciendo es el cómo Dios lo va a hacer le corresponde a Dios. El cómo le corresponde a Dios. Lo que a ti te corresponde es creer que él es poderoso y él es capaz de abrir camino en tu desierto. No sé cuál es el desierto que tú estás viviendo hoy. No sé cuál es el desierto que tú estás experimentando en este momento, pero vengo a decirte tú tienes que creerle a Dios. Aunque no entiendas cómo Dios lo va a hacer, mantente creyendo. Así como tú no te puedes dar cuenta cómo un niño crece en el vientre de la madre, la Biblia dice que de la manera como tú no te das cuenta cómo un niño crece los huesos en el vientre de una madre, así la obra de Dios es misteriosa en la cual Dios trabaja. Tú no sabes, una madre puede estar embarazada, escucha bien, pero ella no sabe cómo los huesos de ese niño crecen en su vientre. Ella no sabe. Ahora, ella tiene fe que ese niño va a nacer. Ella puede ser consciente que está embarazada. Ella tiene esa fe que ese niño va a nacer. Pero si tú le preguntas a ella cómo ella sabe si ese niño, cómo ella puede ver si está creciendo, cómo los huesos están creciendo, ella no sabe. De la misma manera, cómo Dios va a trabajar en tu vida, en tu proceso, eso le corresponde a Dios. Lo que tú debes de mantenerte es creyendo, que aunque tú no veas cómo Dios lo va a hacer, tienes que mantenerte creyendo que Dios lo va a hacer. Porque aunque una madre, cuando está embarazada, ella no sabe cómo a su niño le van creciendo los huesos, le van creciendo las manos, le van creciendo los pies, se van formando los ojos, los oídos, la nariz. Ella no puede ver eso, ella no sabe cómo, pero ella tiene tanta fe que la criatura que tiene adentro va a nacer para afuera. Eso es lo que a ti te corresponde, creer. Que si Dios te dice que va a abrir caminos en tu desierto, lo que a ti te corresponde es obedecer y creer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso le corresponde a Dios. Por eso la Biblia dice que la obra de Dios, escucha bien, la obra de Dios el hombre no la puede entender. Así como tú no entiendes cómo los huesos de un niño crecen en el vientre de una madre, así tú no puedes entender la obra misteriosa que Dios hace sobre nosotros. Por eso cuando Dios dice en Isaías 43, 10 y 9, otra vez abriré camino en el desierto. A lo mejor tú te puedes enfocar, pero ¿cómo Dios me va a ayudar? Lo que a ti te corresponde es creer. El cómo Dios lo va a hacer le corresponde a Dios. Tú solo enfócate en creerle a Dios que lo va a hacer. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla que un hombre va y siembra en la tierra. Y dice que mientras el hombre duerme, la Biblia dice que esa semilla nace y crece y sin saber cómo. Escucha bien, lo que a ti te corresponde es creer. ¿Cómo Dios va a hacer el milagro? Eso le corresponde a Dios. Lo que a ti te corresponde es mantenerte creyendo. Si Dios dice que él va a abrir camino en el desierto, lo que a ti te corresponde es creer. No saber cómo Dios lo va a hacer. Eso no te corresponde a ti. El cómo le corresponde a Dios porque tu mente es limitada. Tú no puedes entender cómo Dios trabaja. Amén. A la hora de operar en lo que tú estás viviendo. Lo que a ti te corresponde es mantenerte creyendo que aunque tú no sepas cómo Dios va a abrir camino en tu desierto, lo que tienes que estar seguro es que él, él va a abrir camino en tu desierto. No sé qué desierto tú estás atravesando, pero hoy Dios va a comenzar a abrir camino en medio de tu desierto. Dios dice otra vez abriré camino. ¿Por qué Dios dice otra vez? Para que tú tengas la certeza y la seguridad que no es primera vez que Dios le ha dado salida a personas que han estado frustradas. Por eso Dios dice otra vez abriré camino en el desierto. ¿Por qué Dios dice otra vez? Dando a entender que en los tiempos pasados hubieron personas que se frustraron y él les abrió camino en lugares donde no había camino. En un desierto, cuando tú no conoces un desierto, en un desierto no hay camino, no hay dirección. Pero Dios dice en ese desierto donde pareciera que no vas a salir, donde pareciera que no hay salida, Dios dice ve, abriré camino. Escucha bien. Y Dios dice que es él el que te va a abrir camino. Y cuando Dios te va a abrir camino, no es el camino, no es solo para hacerlo. El camino es para que tú camines en el propósito y en la salida que él tiene en medio de tu desierto. Es decir, que si Dios está abriendo un camino, es la evidencia de que tú vas a caminar por él y es la evidencia de que tú no vas a morir, de que tú no te vas a estancar en lo que tú estás viviendo. No sé cuál es la temporada de desierto que te tiene confundido. ¿Cuál es la temporada de proceso que no hayas una salida? Pero hoy Dios te dice yo abriré camino en el desierto donde no hay camino. Dios dice ve, yo te voy a abrir un camino. Dios te va a dar una salida. A lo mejor no permitas que los que estás viendo con tus ojos, escuche bien, no permitas que los que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dejar de creerle a Dios. Debes de mantenerte creyendo que aunque tú no estás viendo nada, debes de creer que Dios abrirá camino en el desierto. Dios promete abrirte camino en un lugar de desierto. Dios nos revela y nos enseña que Dios, que Él tiene intenciones de darte una salida donde aparentemente no hay salida. Dios te dice que tú no vas a morir porque si Dios tiene cosas nuevas, si Dios va a abrir camino, es porque ese camino es tú es el que vas a caminar en Él. No sé cuál es tu momento de frustración que tú estás viviendo. ¿Cuál es tu desierto que te tiene frustrado? ¿Cuál es el proceso o las circunstancias que estás viviendo? Pero sabes que hoy Dios te dice aunque no veas salida, aunque no veas ningún camino, aunque no veas, aunque pareciera que no vas a salir, hoy Dios te dice yo abriré camino en el desierto. El desierto representa un lugar, un lugar de escasez, un lugar de sufrimiento, un lugar de desespero, un lugar donde las cosas carecen, un lugar, amén, donde todo, amén, un lugar de soledad. Dios te dice en ese lugar, en ese proceso de soledad, Dios te dice que Él va a abrir camino en tu desierto. Debes de aprender a creerle a Dios que Él es poderoso de abrirte un camino en medio de tu desierto. Yo espero que esta pequeña palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual y para el crecimiento. espero.